El clorotalonil es el cuarto plaguicida de mayor uso. Es un fungicida y el uso total, el uso aparente total del país es superior a las 800 toneladas de producto puro, de ingrediente activo como llamamos eso. Es una cantidad sumamente grande. Vemos que el plaguicida es altamente peligroso según los datos disponibles está relacionado con el cáncer, según nos dice la Agencia Internacional del Cáncer. Lo mismo nos dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que ese plaguicida está relacionado con el cáncer. Autoridades europeas dicen que es muy probable que el plaguicida también sea genotóxico, lo cual también es un aspecto de preocupación. Tenemos un problema serio en el país con contaminación de las aguas, el cual se ha detectado especialmente en la zona de Cartago. En los acueductos de Cipreses y ahora Santa Rosa del Cantón de Uramono. Probablemente si se sigue investigando otros acueductos va a seguir apareciendo.